¡Sentados y tranquilos! ¡Está bien lo que sea para los nervios! ¿Qué está pasando? ¡Miren lo que está haciendo! ¡Sentados y caballeros! ¡Pónganse los paracaídas! ¡Vamos a saltar sobre las montañas de los Andes! ¡Deje eso y siéntese! ¡De acuerdo! ¡Sí, ya está! ¡Apague el cigarrillo! ¡Oh, Dios! ¿Está bien? Nando, ¿te encuentras bien? Está perfecto, mamá. Fue una bolsa de aire. Mamá, también me asusté. ¡Madre de Dios! ¡No! ¡Oh, rayos! ¡Más, senera! ¡Más! ¡Más fuerza! ¿Qué pasa? ¿Es normal que volemos tan cerca de las montañas? Santa María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita el tuyo que me pidió entre Jesús. ¡Potencia, necesitamos potencia! ¡Potencia, necesitamos potencia! ¡Potencia, necesitamos potencia! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!